El Barça ya piensa cómo recomponer la parte ofensiva de su centro del campo el año que viene, con las posibles marchas de Rakitic y Vidal y con el reajuste que esto suponga para Arthur y de John. Su máximo objetivo lo tienen bien claro y ya lo están espiando. Fabián Ruiz es un jugador español formado en el Betis y que se ha ganado la titularidad en el Napoli por su capacidad de realizar casi a la perfección todas las labores de un mediocampista. El fin de semana pasado, Eric Vidal, el secretario técnico del Barça, lo vio en vivo en el partido ante el Leche. Fabián tiene 23 años, se debutó con la selección en este 2019 y tiene una tremenda potencia en su pierna zurda. En el Betis se formó con Pepe Mel y Quique Setién, dos técnicos que apuestan por un estilo muy parecido al culé, lo cual le tiene prendida desde hace mucho tiempo una lucecita en el Fútbol Club Barcelona. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. F accelerating. F acquaintance.